Y hablando de objeciones con soluciones, ¿cuántos de ustedes cada vez que se acuerdan de su trabajo, se acuerdan de una pesadilla, por ejemplo, de cuando nos sentimos inquietos, incómodos, de cuando escuchamos las objeciones? En otras palabras, el rechazo es parte elemental de nuestra carrera y tenemos que aprender a amarlo. ¿Recuerda lo que te decía? El rechazo viene siendo, por ejemplo, con los caballeros que están escuchando, ¿cómo se curan un dolor de cabeza cuando se les han pasado las cucharadas? ¿Saben con qué se cura, por ejemplo, cuando amanecen malos después de que bebieron demasiado? Pues con otra cucharada de la misma medicina, ¿sí o no? Allí estamos hablando de los seis pasos para rebatir. Paso número uno dice, escúchalo. Toma el tiempo necesario para escucharlo. Deja que te haga saber la objeción entera. Ahora, no cometas el error que muchos vendedores hacen. Apenas empieza a hablar el prospecto y lo interrumpen creyendo que ya saben lo que va a decir y solamente lo irritan. Hay que ser muy buenos para escuchar. Por eso les decía anteriormente, nos dieron dos oídos y una boca para poderlo nosotros utilizar de esa manera. Hay que ser buenos para escuchar. Y una técnica muy buena que aprendimos en el cierre amarre para que el prospecto hable y nos dé a saber sus necesidades, es cuando a él hable, te callas, te le quedas viendo y le haces. Así sigue el prospecto hablando, lo escuchamos mejor. Hay que ser muy buenos para escuchar. La segunda técnica ahí dice, regrésala. Aquí te voy a enseñar una técnica muy sencilla que lo vas a escuchar posteriormente en cierre. Se llama el cierre boomerang. Que más que un cierre, viene siendo una forma de rebatir objeciones. Es muy interesante y esto es cuando nos dice el prospecto, por ejemplo, el precio es ridículo. Decimos que el que calla, otorga. Y como nosotros no queremos otorgar, lo que vamos a hacer es escucharlo, pero forzar al prospecto a explicar su propia objeción. Cómo me gusta esta técnica. Fíjate nada más. Me dice, el precio es ridículo. Me le quedo viendo los ojos, con cara seria, repito lo mismo que me dijo. El precio es ridículo. Otra puede ser este, todos los vendedores dicen lo mismo. Me le quedo viendo muy seriamente y le digo, ¿todos? ¿Qué es lo que le estoy diciendo con mi silencio y con mi cara? Me molestó su comentario, explíquelo. Pero esta es comunicación sin palabras. Él se ve forzado a explicar su objeción. Si ve que me lastimó un poco, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, no todos, me imagino que... ¿te fijas? Eso es lo importante. Ahora, recordemos que estamos hablando que vender es decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Ahorita estamos hablando de decir las palabras de cierta manera. Y las gesticulaciones de tu cara, tu forma de ver, la modulación de la voz, todos estos conceptos ahorita vienen siendo mucho, muy poderosos para forzar a tu prospecto a que hable. Por ejemplo, me dice aquí, utilizando de nuevo nuestro cierre Boomerang, al rebatir la objeción. Me dice, hoy en día nadie tiene dinero para andar comprando esto. Como ves, vienen siendo nada más objeciones tipo reflejo. Y necesito que lo explique, porque el que cae otorga. Y si no lo rebates ahorita mismo, al final te va a decir, no, le digo, está muy caro, hombre. Nadie tiene dinero para comprar estas cosas. Ahora, como no me puedo poner a discutir con él y decirle, está usted equivocado, ni tampoco le puedo dar la razón, ni modo que le diga, tiene usted razón. Aquí es donde entra lo poderoso de nuestro cierre Boomerang para poder regresar la objeción al prospecto para que él mismo la explique en detalle. Y fíjate, nada más otro ejemplo. Nadie tiene dinero para comprar esto. Nos lo quedamos viendo y le decimos, nadie. Ahora él tiene que explicar y solito lo va a hacer y va a saber que en la gran mayoría de las ocasiones el prospecto responde como nosotros queremos. Aquí es cuando me va a decir, bueno, nadie es una palabra muy amplia, ¿verdad? Hay personas que tienen para eso y más. Y aquí es donde entramos nosotros inmediatamente y le ayudamos y le decimos, sin embargo, sabe que este producto que yo le estoy ofreciendo se adapta a todo tipo de presupuestos. Este en particular, el que le estoy mostrando, tiene la ventaja de que tiene financiamiento porque ya volví a mi venta, ¿notaste? Por eso recuerda, vamos con la secuencia. Lo escuchas, número dos, la regresas y vamos con la número tres que viene siendo la interrogas. Aquí de nuevo vamos a utilizar la pregunta. Le decimos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si me dice, oiga, no, 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 pues esto sí es muy interesante, este, pero mire, nunca he creído yo en esto. ¿Por qué? Entonces ya lo dejas, que se desahogue. Déjalo que hable, déjalo que se suelte y entre más se suelte, mejor información te está dando. El paso número cuatro viene siendo, la contestas. No prolongues demasiado el silencio porque entonces se va a ir de un tema a otro, etc. Especialmente si viene siendo el catedrático del que hablábamos en sesiones anteriores. Aquí es donde la tienes que contestar para volver a tomar control. La número cinco confirma la respuesta. O sea, viene siendo, y esto es lo que aclara este punto, ¿verdad? Y sin esperar, continúo hablando. Señor Rodríguez, ¿qué le parece a nuestra copiadora? Mire, señor Day, hace tiempo tuvimos una copiadora de las que usted me está ofreciendo. El problema era que estaba muy lenta. Comprendo. Señor Rodríguez, ¿me puede hacer un favor? Mire, por un instante haga de cuenta que usted es el director de nuestra empresa. Y se ha dado cuenta que nuestra copiadora es un poco lenta. ¿Qué hay a usted al respecto? Pues le daría más velocidad. Exactamente eso es lo que hicimos. Como ves, mi querido campeón, aquí pude hacer mi punto importante y él solito, este, pudo reforzar el rebatir la objeción por mí. Aquí es muy importante observar la reacción del prospecto y mira qué bien funciona esta técnica de colocar el zapato en su pie. Es un excelente beneficio, ¿no le parece, señor Rodríguez? Mire, señor Day, le voy a ser sincero. La verdad es que no nos interesa trabajar con ustedes. La ocasión anterior, cuando tuvimos un equipo de ustedes, el equipo requería mantenimiento, el técnico nunca llegaba y cuando buscamos al vendedor, ni sus luces nunca se aparecieron. Bueno, comprendo cómo se siente. Lo primero que vamos a hacer es tranquilizarlo. Comprendo cómo se siente, señor Rodríguez. Sin embargo, pongámonos, por ejemplo, usted en el lugar del presidente de nuestra empresa. Si usted fuera el presidente de nuestra compañía y notara que uno de los vendedores no le está brindando el servicio necesario a nuestros clientes, ¿qué es lo que usted haría con él? Lo desocupo inmediatamente. Exactamente, eso es lo que hicimos. Y por eso, ahora vengo yo en representación de la empresa. Aquí viene el mismo ejemplo, nada más que del vendedor que se está quejando a mi prospecto. Ahora es el gerente de ventas. O es un vendedor que sigue muy activo dentro de la compañía y ha estado tan ocupado que se le ha olvidado brindar el servicio que realmente merece el cliente. Y veamos qué es lo que sucede en esos casos. Así es que, ¿qué le parece ese beneficio? Viene siendo extraordinario, ¿no le parece? Mire, señor Day, yo del vendedor de ustedes tengo un recuerdo muy vago. La única vez que lo vimos fue cuando vino a recoger el cheque. Sí. Comprendo. Ahora, señor Rodríguez, si por un instante usted se pusiera en el lugar del director de nuestra empresa, vamos a decir que tiene un vendedor que tiene mucho talento, que es muy capaz, que ha abierto nuevas áreas de mercado y demás, pero no tuviera la suficiente ayuda, ¿qué haría usted en ese caso? Le preguntaría ayuda. Exactamente, eso es lo que hicimos. Y es por eso que ahora vengo yo a visitarlo, porque nos interesa mantener la misma calidad de servicio y mantener a nuestro cliente contento. Esta viene siendo otra objeción muy común. Quiero hablarlo con mi padre, con mi socio, con mi tío, con mi esposa y demás. Vamos a ver cómo pudiéramos rebatir la objeción en este tipo de ocasiones. Ahora, si me sale al final con que quiera hablarlo con su padre, aquí hubo un pequeño problema. Precalificar. Por eso cuando llegamos con un prospecto, lo primero que le decimos, si yo le puedo mostrar que esto puede beneficiar a su empresa, ¿usted podría tomar la última decisión? Esto debemos de encontrarlo en un principio. Ahí es cuando me dice, bueno, pues lo quiero hablar con mi padre. En lugar de invertir toda una sesión con él, toda una presentación, entonces ahí lo que queremos es vender otra cita. Y le decimos, no habría manera de que después pudiéramos hacer una reunión y así les podría explicar a ambos para que a usted no se le olvidaran algunos de los beneficios más importantes de mi producto. Y ahí tratas de vender otra cita. Pero bien, ahora se nos olvidó precalificar, estamos ya a punto de cerrar la venta y nos encontramos con esta objeción. ¿Qué es lo que haríamos? Veamos. Entonces, ¿qué le parece este gran beneficio, señor Rodríguez? Mire, me interesa su producto, solamente que me gustaría consultarlo con mi padre. Comprendo. Muy bien. Dígame una cosa, ¿en todo lo que usted va a comprar siempre lo consulta con su padre? ¿O su padre todo lo que va a hacer lo consulta con usted? Lo que pasa es que este tipo de situaciones o de adquisiciones, yo debo de consultarlo con él. Muy bien. ¿Cuánto tiempo necesita usted para platicarlo con él? Pues quizás yo lo pueda ver hoy por la tarde. Entonces, quiere decir que a lo mejor, ¿cuánto tiempo? ¿Un día? ¿Dos días? Aquí le doy el doble alternativa para ayudarle a que me responda. ¿Un día? ¿Dos días? Pues quizás en tres ya le tenga una respuesta. Muy bien. Entonces, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Porque me había dicho que sí le interesaba, ¿verdad? Sí, definitivamente. Muy bien, lo que vamos a hacer es poner aquí arriba, deberá, ¿le parece bien si le doy una semana para que lo hable con él? Bueno. Lo vamos a poner aquí arriba, deberá obtener aprobación de su padre, o si no, se anula este acuerdo y se le devuelve el 100% de su dinero. Mire, señor Rodríguez, lo que voy a hacer es poder elaborar el pedido, de una vez tomar toda la información, y le voy a dar siete días, que estamos hablando, estamos a 16, para el día 22 le voy a dar... Oiga, dispénsame, pero yo quisiera, antes de que me elaborara el pedido, mi padre diera la aprobación. Comprendo, comprendo, pero me había dicho que a usted sí le interesaba, ¿verdad? O sea, por su parte está bien, ¿verdad? Sí. Y con esta cláusula, mire, no pierde nada, porque si su padre no estuviera de acuerdo, me llama, y deshacemos de una vez todo el acuerdo. Por eso lo va a poner, estamos a la fecha de hoy, para el día 22, y le voy a poner aquí mis iniciales, para que tenga mucho más valor esto. Me pone su aprobación aquí, por favor. Aquí haces como que se te cae la pluma. ¡Ay, perdón! No te da cuidado. El polinier se la levanta. ¿En dónde? Y hemos consumado la venta. ¿En dónde debería? Aquí me pone su aprobación, si está en la mano. Bien, vamos a ver otro ejemplo, de si me sale con el socio, con la esposa, etc. Continuamos. Ahora, ¿qué sucede si quiere hablarlo con su socio? Permíteme hacerte un pequeño recordatorio. El profesional siempre tiene el material de cierre a la mano. Nota que en todas las ocasiones que estoy frente a mi prospecto, traigo la pluma en la mano y tengo mi material de cierre aquí, porque si puedo rebatir su objeción, la venta es mía, ¿verdad? Observa los pequeños detalles. Así es que, ¿qué le parece ese gran beneficio, señor Rodríguez? Pues sí, me parece muy bien. Estoy de acuerdo en usar su producto. Únicamente que me gustaría comentarlo con mi socio. ¿En todas las ocasiones consulta usted con su socio? La mayor parte de las veces cuando se trata de este tipo de adquisiciones. Comprendo. Ahorita mismo usted conoce todas las ventajas y beneficios de mi producto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahorita tiene toda esta información fresca en la mente, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo planea platicar con su socio? Bueno, él está de viaje. Yo considero que el próximo lunes debe de estar en la ciudad. Próximo lunes estamos hablando de una semana en esperar. Fíjese que lo que sucederá en ese entonces no recordará mucha de la información que tiene ahorita. Por eso, hágame un favor. ¿Por qué no concertamos una cita y así yo le puedo explicar tranquilamente todos los beneficios para que también él se interesara como usted está interesado? Porque a usted sí le interesa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Únicamente que quisiera yo ponerlo al tanto antes de concertar esa cita. Comprendo. Entonces, ¿le parece bien si nos vemos el martes o el miércoles por la mañana? Aquí vuelvo a utilizar el doble alternativa para rebatir y volver a tomar control. Bueno, sería mejor el miércoles. Sí, porque nos da un poco más de tiempo. ¿Por la mañana o por la tarde? ¿Por la tarde? Por la tarde. ¿Le parece bien como a las cuatro o como a las seis? Vengas a tomar un cafecito con nosotros a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Perfecto, tenemos un compromiso para las seis de la tarde. Como ves, aquí estaba yo a punto de perder la venta porque si él llega con su socio y le dice, oye, que si quieres comprar tal producto, ¿verdad que me tiene totalmente en desventaja? Más vale hacer otra presentación, pero ir a hacer una presentación con energía eléctrica como tú y yo la sabemos hacer, ¿verdad? Nos vemos en el próximo ejemplo. En la venta de productos domésticos es muy probable que surgiera esta objeción que viene siendo, quiero hablarlo con mi esposa. Bien, ya sabes cómo rebatirlo, igual que la del socio y los otros ejemplos que hemos visto anteriormente. Le vas a decir cuánto tiempo necesita para platicarlo con ella. Y te dice, pues 15 días. Le dices, muy bien, le voy a poner aquí 30. ¿Le parece bien si le doy 30 días y le pones, si en los próximos 30 días su esposa no aprueba esto, se anula este acuerdo y demás? ¿Ok? Esa es la forma como vamos a cerrar. Pero aquí voy a dramatizar un ejemplo si estuviera vendiendo un seguro de vida. Pon atención. Entonces, sería muy interesante tener bien protegida su familia, ¿verdad, señor Rodríguez? Desde luego que sí. La pregunta viene siendo, ¿le interesa el plan A o el plan B de lo que les había propuesto? Mire, me interesa el plan A, únicamente que antes de adquirirlo me gustaría consultarlo, comentarlo. Verlo con mi esposa. ¿Con su esposa? Muy bien. Comprendo porque yo también muchas decisiones las tomo con mi esposa. ¿Cuánto tiempo necesita para platicarlo con ella? Pues, quizás en este fin de semana. Este fin de semana. ¿Le parece bien si le doy unos 15 días para que lo hablen tranquilamente? Ah, claro. Desde luego tenemos más tiempo para pensar. Ahora, nada más por lo pronto permítame preguntarle algo. Vamos a decir que su esposa tiene amigas aquí en la ciudad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a decir que usted lleva a su esposa a visitar a una de sus amigas en algún domingo por la tarde y le dice, aquí déjame mi amor y yo te llamo cuando ya terminemos la reunión o no de más. La deja a usted y ya está tocando el timbre, usted empieza a alejarse de su automóvil cuando de repente voltea y ve que un individuo llega y la empieza a molestar. Lo más probable es que usted pusiera su automóvil en reversa, se devolvería inmediatamente y llegaría con ella. ¿Y qué es lo que haría? Protegerla. Inmediatamente. ¿Le preguntaría a usted? No, ¿verdad? Simplemente llegaría protegiéndola y es exactamente lo que vamos a hacer con este tipo de plan. Si estoy hablando de un seguro de vida, ni modo que diga, que llegue con su esposa y le diga, oye mi amor, si me muero, ¿quieres que te deje mil millones o que te deje nada? ¿Qué va a decir ella? Ay mi amor, pues déjame pensarlo, es una pregunta muy difícil. Por eso lo necesito manejar con mucho cuidado para no ridiculizarlo, pero para ser el punto que quiero hacer. Entonces, señor Rodríguez, si por los próximos 30 días su esposa no estuviera totalmente de acuerdo con este plan, lo anulamos y le devolvemos el 100% de su dinero, si es que ha dado algún dinero. Pero de esta manera, si gusta, de una vez le damos adelante a esto para así que de aquí en adelante, en cualquier instante le llegara a pasar cualquier cosa, su familia estuviera debidamente protegida. ¿Me pone su aprobación aquí, por favor, si están a mal? Ay, ay, perdón. Aquí está otra técnica que normalmente se nos presenta, es más, prácticamente a diario, que viene siendo, está muy caro. Veamos cómo se desarrolla. Entonces, ¿cuál le interesa, el A o el B, señor Rodríguez? Mire, sabe que la verdad es que está muy caro. Se le hace muy caro. Mire, lo más probable es que ahorita se le haga caro, pero imagínese cuánto va a valer dentro de un año. Y a veces nos ponemos a pensar y si no tomamos decisiones, ahorita, lo más probable es que entonces tampoco pudiéramos. Ahora, si yo lo puedo hacer accesible a su presupuesto a través del plan de financiamiento que tendríamos, ¿cuál le interesaría ver más en detalle, el 1 o el 2? Aquí la objeción está muy caro. Me dio la oportunidad, a través de esta solución, de volver otra vez a trabajar en rebatir la objeción. ¿Te fijaste? Aquí, en Tengo que Pensarlo, te voy a enseñar una manera muy sencilla de poder rebatir esa objeción y continuar hablando con él. Aunque después, esto de Tengo que Pensarlo estimulará todo un cierre cuando entremos a nuestros cierres maestros, que viene siendo el cierre de Benjamín Franklin, considerado como la mejor herramienta que ha llegado a nuestra profesión llamada ventas. Pero, por si fuera una objeción tipo reflejo, ahorita mismo te voy a enseñar cómo volvemos a la venta, ¿eh? Pon atención. Entonces, señor Rodríguez, ¿cuál le interesaría más, el plan A o el plan B? Mire, ¿sabe qué tengo que pensar? Muy bien. Dígame una cosa, ¿hay alguna duda sobre mi producto? No. ¿Comprende muy bien todas las ventajas y beneficios? Sí, señor. Entonces, yo creo que lo más probable de lo que quiera usted pensar es sobre las finanzas. Y yo creo que ese departamento usted lo conoce mejor que yo. Entonces, si tiene que pensarlo, mire, ¿por qué no me da oportunidad de ir a servirme un poquito más de café mientras usted piensa esto detenidamente? Muy bien. Aquí, sin esperar reacción, te levantas y vas y tomas una taza de café o dices que vas al baño cualquier cosa para darle un tiempecito de que piense y reflexione. Bien, señor Rodríguez, entonces, ¿cuál le interesa más, el A o el B? Mire, déjeme pensarlo un poco, ¿no? ¿Cómo no? Mire, yo tengo que ir a hacer una llamada, ¿eh? Porque uno paso a hacer esa llamada rápidamente y mientras ahorita tiene toda la información fresca, me puede apuntar cualquier pregunta que tenga y en uno o dos minutos ya tendrá la gran mayoría de la información. Y así lo piensa detenidamente. Sin esperar a que me dé aprobación, yo me levanto. Recuerda que en este negocio hay que aprender a tomar acción cuando es necesario. Y aquí le voy a dar un poquito de tiempo y cuando regrese lo más probable es que me tenga 10 preguntas o me tenga las objeciones auténticas que al rebatirlas, la venta es mía. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está, señor Day? Oiga, discúlpeme, este, ahorita no puedo atenderlo. Tengo mucha prisa. Comprendo que lleve mucha prisa, pero ¿sabe qué? Yo le aseguro que si usted me da solamente cinco minutos, le prometo no hacer una presentación sumamente elaborada. Y si me estoy más de cinco minutos es porque usted me pidió que me quedara. Aquí debo de tener inmediatamente listos mis mayores beneficios para convencerlo y si ahorita en los próximos 10 segundos menciono dos o tres beneficios de los más impactantes, es probable que me dé los cinco minutos que yo necesite. Y si no, podemos tomar la segunda opción. O bien, señor Rodríguez, si usted gusta este comorita, lleva mucha prisa, ¿por qué no nos demos mejor en la tarde o le parece mejor mañana por la mañana? Mire, si quiere, nos vemos mañana por la tarde. Mañana por la tarde le parece bien como a las cuatro o como a las seis treinta. A las seis y media está bien. ¿A las seis y media? Perfecto, entonces nos vemos mañana a las seis y media, ¿eh? Aquí ponte muy listo porque si él lleva demasiada prisa, a lo mejor no tiene el tiempo para concentrarse y realmente tomar la decisión ahora. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Volver a tomar control. Y utilizando nuestro cierre doble alternativa, volvemos a vender la cita, ¿de acuerdo?